buenos días chicos bienvenidos al segundo periodo del área nuestro tópico generativo para este periodo es que has hecho en estos días los temas que vamos a ver durante estos estos días del segundo periodo son pasado perfecto voz pasiva lectura de artículos y escucha de música las metas de comprensión que vamos a tener para este periodo es acerca de las preferencias deportivas es decir vamos a ver vocabulario sobre los deportes el empleo de los adverbios de tiempo y lugar para construir frases leer textos y narraciones breves y participar en cada una de las actividades asignadas cómo vamos a aprender nosotros viendo la situación en la que estamos pasando por estos momentos entonces las actividades van a ser 100% virtuales vamos a participar en poros vamos a desarrollar las guías y vamos a tener reuniones por la herramienta su cómo vamos a evaluar vamos a hablar la participación en google classroom y en las reuniones de zoom vamos a desarrollar las actividades que van a dejar en la página del colegio y la elaboración y evaluación del proyecto final de síntesis tenemos acá el cronograma de actividades con fecha establecida el proyecto final de síntesis está hasta el 29 de mayo pero entonces vamos a tener una reunión por zoom para poderlo presentar a medida que van pasando los días chicos yo les voy a ir explicando sobre el proyecto y sobre esa presentación virtual de nuestro proyecto el proyecto final de síntesis es en una hoja blanca o cartulina si tienen en la casa van a dibujar y escribir frases sobre las actividades que han realizado durante esta cuarentena empleando el auxiliar ja y los verbos en participio pasado esta actividad la propuse porque es nuestro tema fuerte el segundo periodo el presente perfecto si tienen alguna duda no pueden escribir al correo la llana punto rodríguez claretianolip arroba gmail.com muchas gracias